Vitoria ha sufrido un cambio drástico en la movilidad sostenible y movilidad urbana, llamada movilidad de última milla. Y desde Ébolo nos hemos sumado a estos cambios y a esta tendencia con nuestros vehículos Ébolo que fabricamos en la propia ciudad de Vitoria-Gasteiz y estamos desarrollándonos en el resto de Europa.